Seguimos totalmente en vivo tus amigos de El Imponente Carácter Norteño Ahora con otra melodía, en esta ocasión te la vamos a complacer Se llama ¿Por qué me habrás besado? ¡Oye nomás! ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué? Que ya parezco un siervo herido ¿Por qué? ¿Por qué por suerte o por desgracia Ocupa el centro de mi ser? ¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que te apartan los caminos Que seguimos tú y yo Quizás la lluvia Que cae tan fuerte Ya no te moja Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Ya ni tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor algunas noches? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Quizás la lluvia Que cae tan fuerte Ya no te moja Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Ya ni tu boca Ya ni tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué? Que ya parezco un siervo herido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser Muchas gracias ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué me habrás tomado?